Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Incendio afectuado a templo dentista en San Ramón no se descarta intencionalidad. Hinchas de deportes de muco pernoctaron en las afueras del béquer por una entrada. En una hora se agotaron las 10.000 puestas a la venta. La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Frontera inaugura nuevas dependencias para alumnos y académicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Una verdadera locura para conseguir una entrada para el partido de este sábado, donde Temuco puede coronarse campeón de la primera vez y volver al fútbol grande. Miles de hinchas pernoctaron en las puertas del estadio Germán Béquer buscando conseguir un ticket para el duelo decisivo de este sábado. Mientras el plantel agradeció el sacrificio de la hinchada. Tenía clases pero no voy a ir. Así que a dormir y después en la tarde de vuelta a clases. Es conveniente a veces el sacrificio. El que es hincha tiene que hacer sacrificio y no va. No importaba cómo, cualquier opción era válida. A la hora de pasar la noche y conseguir una entrada para acompañar al albiverde. Antes de las 9 de la mañana, este era el panorama en el frontis del estadio Germán Béquer. Unos 5.000 hinchas llenaban de ilusión el recinto de avenida Pablo Neruda. Casi la mitad de ellos optó por llegar con frazadas, sillas y carpas para hacer frente a la fría noche temuquense. Cantaba de frío, estuvimos andando con frío. Estuvimos tomando café. Yo ando con la insulina aquí de mi marido. Porque no se pudiera poner insulina. Salimos del trabajo ayer y pasamos por casualidad, mira, y nos quedamos al tiro. Toda la noche. Nunca ni me lo ceñé ni me lo imaginé. Nunca pasé una noche fuera del estadio. Jugamos cartas, no sé, y nos sentábamos a dormir un rato. Intentar dormir más que nada porque era imposible. Igual con miedo de que empezara la lluvia, menos mal no partió. Y todo bien. Harto frío en la noche, intentando pasar y estudiando. Tengo brea ahora a las 10.40, así que voy a la casa a dejar la silla en la manta y a dar la brea. Estamos de ayer, de las 9 de la noche, con un grupo de amigos. Bien, venimos acá, un grupito grande, a buscar la entrada. Y aquí estamos. Dos horas bastaron para vender los 10.000 tickets puestos a la venta este miércoles en medio de la resignación de algunos y la molestia de otros. Para mí es una burla con la gente, como usted escuchó a la anterior persona enfermo. Es una falta de respeto para gente adulta. Es una hinchada familiar que se ha sabido comportar. Entonces, tercera edad que no corresponde. Los que la embarró el Sala, pues tenía que venderla antes de ganarse la cola ahí en el centro. Tenía que venderla aquí en el estadio nomás. En lo deportivo, el plantel del histórico cumplió su última práctica en la cancha donde el sábado, al mediodía, enfrentará a Copiapó, con la primera opción de coronarse campeón y ascender de manera directa al fútbol de honor. No ha ido súper bien de local, el apoyo de la gente ha sido fundamental y creo que ahora no tendría por qué ser distinto. Vamos a proponer, vamos a salir a jugar como siempre, vamos a tener muchas más ganas de las que teníamos antes o si antes teníamos 100%, ahora vamos a tener 110%, 120%. Lejos de las críticas a la dirigencia, en el camarín Alviverde están conscientes del sacrificio de la hinchada del Mielol. Muy agradecido de la gente por todos los esfuerzos que ha hecho. Para nosotros eso es muy motivante, así que ojalá Dios quiera que podamos hacer un lindo partido y podamos demostrarle que su apoyo nos sirve bastante y podamos rendirle un campeonato que es lo que quiera. Queremos retribuirle a la gente con el cariño que nos han demostrado, retribuirles con algo tan lindo como obtener un título. Ojalá podamos cumplir el objetivo y ese objetivo va a ser todo para ellos, todo para el triunfo y creo que no solamente la gente que está acá, las 18.000 personas que van a estar en el estadio, sino que toda la gente va a estar contenta. El sábado Luis Landeros incluiría a los laterales Mario Pardo y Cristóbal Vergara en reemplazo de los suspendidos Jaime Soto y Orlando Gutiérrez, mientras que Cristian Canío ocuparía el puesto de Sebastián Domínguez en el mediocampo, en lo que toda la región espera sea el regreso del pije al fútbol grande de nuestro país. Pasamos del fútbol a otra buena noticia. 60 millones de pesos fueron destinados para el programa Fondos Raíces 2016, que impulsa Nijú, el cual busca financiar iniciativas que podrán realizar jóvenes para rescatar y reconocer la cultura ancestral de los pueblos originarios. Esta es la invitación que hace Minerva Nahuelan, del sector de Rengalil, a participar del Fondo Raíces, iniciativa impulsada por el INJUP y apoyada por CONADI, orientada a entregar financiamiento a iniciativas de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, pertenecientes a organizaciones indígenas constituidas con personalidad jurídica, sin fines de lucro. Es un fondo que financia iniciativas de jóvenes de los pueblos originarios que presenten iniciativas en cinco líneas, en emprendimiento juvenil, como visión indígena, rescate ancestral, recuperación de espacios y el desarrollo de la mujer indígena. Reconocer y rescatar a la cultura ancestral es la parte central de este programa, que busca a su vez responder a las necesidades de los jóvenes que buscan financiamiento. Quiero invitar a las comunidades, quiero invitar a las asociaciones indígenas que presenten proyectos en que se resalte el tema cultural, el tema artístico, el tema de la joya, el tema del deporte en Mapuche, el tema de los telares, el tema de la danza, los bailes, el lenguaje nuestro, el idioma nuestro. A veces los jóvenes consultan qué podemos hacer, cómo responder a nuestras iniciativas. Y aquí hay una herramienta concreta, real, que busca rescatar no solamente la cultura ancestral, sino que responder a actividades y iniciativas con pertinencia. Así que estamos muy satisfechos por esta iniciativa. El total de fondos son 60 millones en iniciativas a repartir por montos de un millón y medio cada fondo. El Fondo Raíces este año contempla un financiamiento de 60 millones de pesos para 40 iniciativas en la región y las postulaciones estarán abiertas hasta el 24 de abril solo a través de la página web www.injub.cl Bueno, ya este año el Centro de Formación Técnica Teodoro Vikel integró las carreras técnicas de prevención de riesgos y párvulos a su oferta académica. Nuevas oportunidades para que jóvenes y adultos puedan estudiar las carreras que siempre desearon. Y para apoyar estos procesos se firmó un convenio de colaboración entre el CFT perteneciente a la Universidad de la Frontera y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En la Araucanía hay 50 jardines infantiles clásicos de administración directa, más de 250 alternativas de la red Junji, lo que representa un grupo importante de establecimientos educacionales para la primera infancia, por lo que la integración de nuevos profesionales técnicos en el área es fundamental para la atención de los niños y niñas. La relación que tenemos que tener nosotros con la sociedad es parte de nuestro trabajo. Tenemos que proveer los espacios para que nuestros estudiantes, una vez que regresen y se titulen, puedan trabajar. Por lo tanto, este convenio les va a permitir hacer pasantía, hacer prácticas de su carrera y con toda la cobertura que tiene Junji a nivel regional, por lo tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad. Y para apoyar las prácticas profesionales y pasantías de los estudiantes de la carrera técnico en educación parvularia del Centro de Formación Técnica Teodoro Bikel de la UFRO, se firmó este convenio con Junji, que apoyará los procesos educativos de los nuevos profesionales. Para las personas que están trabajando en Junji, puedan hacer sus estudios de acá, de técnico de nivel superior. Si es que ya han estudiado el técnico de nivel medio, hay que trabajar en las mallas curriculares, hacer un poquito de articulación con eso, pero también está considerado mucho el convenio, que son los beneficios que esperamos que sean bien apreciados también por nuestra parte del convenio. Esta carrera se implementó a partir de este año en el CFT en horario vespertino. Logrando la totalidad de matrículas disponibles, situación que incitó esta colaboración entre instituciones, lo que además traerá beneficios a más de 900 funcionarios de la Junji. Un aspecto muy importante en este convenio con el Centro de Formación Teodoro Bikel es en lo que está vinculado a beneficios de nuestros propios trabajadores y trabajadoras. Ellos van a poder optar a las carreras que ofrece el Centro de Formación sin costo inicial de matrícula, o sea, cero costo de matrícula, y con un 15% de descuento del arancel, mientras se mantengan como alumnos regulares. A través de esta firma se abre una nueva puerta de especialización a los estudiantes de la carrera de Técnico en Educación Parvularia de este CFT, el que cuenta con acreditación y con estudio de mercado para que sus egresados puedan ingresar rápidamente al mundo laboral. Vamos a un lamentable tema, una iglesia completamente consumida por las llamas dejó un nuevo incendio a un recinto eclesiástico en la localidad de San Ramón. En el lugar no se encontraron rastros que hagan presumir la participación de terceros, pero no se descarta que se trate de un nuevo ataque por parte de desconocidos. Un nuevo recinto de la iglesia, reducido a escombros por la acción del fuego. Pasadas las 8 de la tarde de este martes, las llamas consumían por completo el templo adventista del séptimo día en la localidad de San Ramón, a unos 25 kilómetros de Padre Las Casas. No hay signo de nada en este momento a primera vista. Hay una gran destrucción en la parte interior de la iglesia, el techo está totalmente colapsado, y sobre todo el área, una zona anexa que está la iglesia, donde está la mayor destrucción, está totalmente colapsado. Por lo tanto hay que levantar planchas y verificar qué es lo que puede haber abajo. Si no era hasta el momento la causa basal del hecho, no se detectaron pancartas o lienzos alusibles a atribuirles a las personas. Estamos a la espera de la brigada de investigaciones, de la policía de investigaciones, quienes darán más antecedentes del hecho. Por eso nadie se treba a firmar que se trate de un nuevo ataque de desconocidos, aunque entre los vecinos aseguran haber visto dos encapuchados en las inmediaciones del inmueble. Otros no descartan que se trate de un desperfecto eléctrico. Hay una niña que efectivamente asistía a nuestra iglesia, y ella dice que venía saliendo del colegio y vio a dos personas encapuchadas o tapadas su rostro. Podríamos descartarlo en un comienzo, pensando en que el medio horno obviamente estaba cortado, lo más probable es que no haya energía eléctrica dentro de la iglesia. El recinto estaba con el medidor cortado, por lo tanto eso hay que investigar qué es lo que va a haber sucedido. Este es el décimo tercer recinto eclesiástico sinestrado en la región, al que se suma otro atacado esta semana en el biobío. Por eso la preocupación de los vecinos por la violencia en la zona. Por ahora el operativo desplegado a causa de este siniestro no ha logrado establecer la intervención de terceros, mientras la preocupación se mantiene tras los sucesivos ataques a iglesias en la zona. Vamos ahora a un alto en UFRO Noticias, se le parece, luego estamos con más informaciones. Espérenos. ¿Sabías que la UFRO tiene más de 260 convenios internacionales? Más oportunidades, nuevos horizontes. Efectivamente, tenemos más de 260 convenios firmados en cinco continentes, a través de los cuales recibimos muchos alumnos extranjeros, enviamos a los nuestros por medio de vejas que son súper accesibles y que le dan sentido multicultural a esta vida universitaria. La experiencia de estudiar en Kleinfur fue muy enriquecedora. Poder viajar a Europa, conocer nuevas culturas, aprender inglés y aprender un poco alemán. Eso creo que ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he vivido en la universidad. Es una experiencia muy bonita ya que estoy conociendo nuevas personas, como también una cultura muy distinta y esa experiencia también me va a ayudar mucho en mi vida como profesional. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. ¿Por qué elegí el Teodoro Bickel? Porque busco nuevas oportunidades. Porque sus carreras tienen alta empleabilidad. Porque quiero y puedo seguir perfeccionándome. Porque sus profesores son especialistas en el área. Porque tiene el respaldo de la Universidad de la Frontera. Postula en www.admissiononline.cl Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Continuamos con la revisión informativa. Con la presencia de autoridades académicas, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera dio por inauguradas las dependencias de un nuevo espacio de esparcimiento para la comunidad universitaria. Se trata de las instalaciones de la cafetería emplazada en el tercer piso del edificio de la facultad que permitirá además tener más espacios de diálogo y recreación para los estudiantes de las carreras de Derecho, Contador Público, y Auditor Ingeniería Comercial y que permanecerá además abierta a toda la comunidad educativa. El rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, Sergio Bravo, encabezó la ceremonia de inauguración destacando la importancia de las dependencias como estas. Tenemos declaraciones al respecto. Es un espacio que nunca está de más en la universidad y que nosotros lo podemos proporcionar aquí, en este edificio tan bonito, tan bien equipado, con tanta luminosidad, tan moderno, que ha aprovechado de inaugurarse para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales que empezó el año 2014 en unas instalaciones de primer nivel. El diseño original, ¿no es cierto?, se contempló un espacio para que los colegas, los estudiantes pudiesen compartir, pudiesen conversar, que es parte del oficio universitario. Y hoy día estamos asistiendo a la culminación de tener ya vida este espacio que es la cafetería de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Una experiencia única vivieron 36 estudiantes de la Escuela Especial Arcoiris de Caragüe quienes salieron de Gira de Estudios a la región de Los Ríos en el marco de un programa que llevan adelante el Cernatur y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Aunque el programa Gira de Estudios que patrocina al gobierno a través de Cernatur se inició en el año 2007 solo en su novena versión. En la temporada 2015 contempló la participación de escuelas especiales, pelando así por la inclusión e integración de jóvenes en situación de discapacidad. Este es el caso de la Escuela Arcoiris de Caragüe donde 36 de sus alumnos podrán tener la experiencia de conocer la región de Los Ríos y sus alrededores por espacio de una semana. Ellos en general no tienen posibilidades de tener vacaciones, hay muchos que ni siquiera conocen Temuco, entonces ir a otra región por tantos días y en unas vacaciones espero lo máximo para ellos, la verdad es que muy contenta por ello y como escuela también agradecido de que nos hayan entregado esta oportunidad porque ese es un reconocimiento a la labor que como escuela especial hemos tenido. Este año fueron 26 los establecimientos a nivel país que podrán hacer uso de este programa, donde el Estado aporta con el 70% del financiamiento de la gira y el resto lo cancela el municipio local. Y esto de alguna forma da cuenta del enfoque de nuestro gobierno de fortalecer el enfoque de derechos, de fortalecer el sistema de protección social en donde estudiantes con discapacidad tienen las mismas oportunidades que los estudiantes de escuelas regulares. La Escuela Especial Arcoíris ha sido seleccionada como una escuela piloto para iniciar esta medida presidencial que busca generar condiciones de turismo inclusivo y mayores oportunidades de acceso a la oferta de servicios turísticos. Hoy día ellos pueden tomar el protagonismo que corresponde y conocer diferentes sectores del sur de nuestro país, esta vez la zona de Valdivia. De esta manera se pretende fortalecer en los jóvenes la adquisición de experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visitan, favoreciendo de esta manera una formación integral. Un seminario internacional destinado a debatir y descentralizar las políticas externas y dar a conocer cómo se está trabajando desde regiones fue el fin de un encuentro de la Cancillería que se realizó en la capital regional y donde se revisaron nuevas propuestas para potenciar el producto de la Araucanía en el mercado internacional. El turismo se ha posicionado en nuestra región. Esto se demostró en la pasada temporada estival, cuando la tasa de ocupación se vio completada en Temuco y la zona lacustre por visitantes tanto nacionales como extranjeros. En torno a esta situación se llevó a cabo este seminario en donde se mostró que las buenas relaciones con los países vecinos es fundamental para continuar potenciando esta área de la economía regional. Trabajar en conjunto con nuestro consulado de Chile exterior, en particular en el caso del consulado general de Chile en Neuquén, para poder difundir la Araucanía, poder atraer más turistas, atraer inversiones en lo que se está trabajando con la SOFOFA, con la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera. Ustedes ven que hoy día ayer en Argentina hay más de 50, 60 empresarios chilenos y los aspectos centrales en eso de revitalizar el Comité del Consejo Empresarial Chileno-Argentino y dar a conocer esta amplia gama de integración y conectividad. A partir de este encuentro de difusión internacional se espera llevar una activa diplomacia ciudadana participativa a través de un proceso de descentralización y que busca difusión de la política exterior para así contribuir en los gobiernos regionales y en las distintas comunas. Creímos que era importante venir a la Araucanía y particularmente a Temuco, una ciudad con 300.000 habitantes, muy pujante, te digo, con iniciativas, con ideas, con empuje, con deporte, con una serie de iniciativas que creímos que era interesante darles a conocer lo que la Cancillería está yendo. Promover y diversificar la oferta exportadora en torno al turismo es uno de los ejes principales que se están llevando a cabo para lograr una integración plena para trabajar en el intercambio de productos nacionales con mercados internacionales. Hace mucho tiempo que no teníamos un seminario de Cancillería en la región y para nosotros, como los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Araucanía, es un honor, es un orgullo poder tener este nivel de expositores y también que se han planteado temas tan importantes, entre ellos la integración con Argentina. Hoy día celebramos este año 20 años de la entrada en vigencia del Mercosur. Hace 20 años que el Mercosur entró en vigencia. Hoy día Chile ha hecho una apuesta por la Alianza del Pacífico. Un seminario de Cancillería que permitió un intercambio de ideas y de cómo favorecer la productividad regional para potenciarlos en el extranjero, siendo un avance que permite abrir nuevas oportunidades a los emprendedores al mercado internacional. Para apoyar a los adultos mayores de Temuco se lanzó la décima versión del programa Vínculos que busca otorgar ayuda y asistencia a la tercera edad a partir de la integración de organizaciones sociales. El informe en la siguiente nota. Los adultos mayores muchas veces aseguran o cuentan con las herramientas suficientes para poder desarrollar si logran la autonomía plena para el desarrollo de sus actividades. Una situación que se repite más de lo que parece. Es por esto que para apoyar y otorgar asistencia técnica a las personas más sabias de nuestra comuna se lanzó la décima versión del programa Vínculos. Yo estuve hace dos años atrás, estuve en esto mismo y así que me ayudó mucho. Va a ser muy bien, así que estoy feliz porque estoy en este programa. A través de esta iniciativa, 95 adultos mayores podrán recibir asesoría por dos años, periodo en el que además contarán con apoyo para la realización de sus actividades y la integración a organizaciones sociales. Un programa que es ejecutado por el municipio de Temuco a través de la suscripción del convenio de transferencia de recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Hay un acompañamiento que se divide a través de sesiones que son de manera individual y otras que son de manera grupal, de tal manera de poder insertarlos en la red y así ellos puedan trabajar y organizarse, que es lo esperado para nosotros la finalización del programa. Las personas mayores de 65 años podrán contar con nuevas herramientas psicosociales que fomentarán su independencia, otorgándoles nuevas oportunidades de realización personal. Hemos desarrollado este proyecto de vínculos que ya cumple 10 años y vamos a poder tener 90 adultos mayores, que no vamos a estar solo con ellos durante 12 meses, sino que durante 24 meses, dos años en que vamos a poder entregar el máximo de cariño municipal para que ellos también se sientan integrados a la sociedad a la cual tanto le entregaron cuando eran jóvenes. Una ceremonia que da el puntapié a una nueva versión de este programa que permitirá que casi un centenar de adultos mayores cuenten con apoyo integral que potencie sus habilidades y les ayude a mejorar su calidad de vida dentro de la capital regional. Y en el marco de las actividades de aniversario número 89 de Carabineros, UFRO Medios fue distinguido por la institución, uniformada por el trabajo destacado de difusión de las diversas campañas institucionales y también de servir como puente con la comunidad regional. UFRO Medios nació hace dos años con la misión de ser un nexo entre la Universidad de la Frontera y la ciudadanía, donde todas sus plataformas en televisión, radio, redes sociales y periódico están presentes las noticias contingentes, dando cuenta de la realidad regional y nacional, las cuales son tratadas con una mirada universitaria y académica. Así poco a poco nos hemos ido comprometiendo en apoyar campañas ciudadanas por el desarrollo y bienestar de la región, recibiendo este miércoles por parte de Carabineros de la Novena Zona un reconocimiento a este trabajo. Este reconocimiento fue una decisión colegiada de todos los prefectos, de todos los comisarios, no fue solamente una decisión mía, así que en realidad es un tremendo reconocimiento a la labor, al apoyo que ustedes prestan diariamente a las diferentes campañas que realizamos aquí en la zona. Yo creo que es súper importante que esta información, campañas de autocuidado en el robo de vehículos, en el autocuidado, en el robo, ¿cierto?, en los inmuebles, en diferentes situaciones que ustedes han estado transmitiendo este mensaje tan importante a la ciudadanía y que nosotros lo hemos percibido en la baja de delitos. Así que ustedes son también parte de este tremendo éxito que hemos tenido. UFRO Medios ha sido durante este año un apoyo para Carabineros de Chile, no solamente, como usted lo bien lo señala, planteando las cosas negativas que también se tienen que informar, sino que también dándole una plataforma para que puedan dar a conocer lo que ellos realizan como institución en colaboración también con los medios de comunicación. El reconocimiento se realizó en el marco de las actividades de celebración del aniversario 89 de esta institución uniformada, la cual es una de las más reconocidas y queridas del país. Vamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo porque se anuncian lluvias, bastante viento en la jornada de hoy en Temuco. Vamos de inmediato con los detalles. ¡Gracias! 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 Muy bien, es todo en cuanto a noticias. Gracias por informarse con nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento. Que tengan una buena jornada. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias. UFRO Noticias. CC por Antarctica Films Argentina